¿Aquí es o no? Aquí es, pues. Ya. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Pablo. Hola, Frankito, ¿cómo están? Hola, tía, ¿bien ustedes? Bien, ¿tú, Pablo? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí ando acompañando a los jóvenes que vienen a mirar anillos. Ah, vienen a hacer su prueba de anillos. Sí. ¿Cuánto cuestan los anillos? Esto está banal. ¿Cuántos días, como? Dos, dos treinta. Dos treinta. Ya vamos a hacer la prueba de anillos. Igual les va a salir salado, ¿ah? Igual les va a salir salado porque entre el banquete, los anillos, tantas cosas, tantas variables que tiene el matrimonio. Sí, bueno. Así que estamos ahí haciendo todo lo posible. Esa es de Franco y esa es la suya. Se nota. Ahí tenés medio hinchado. Ah, no, ahí pasé. Ahí sí. ¿Te queda bien? Está bien. Yo te quiero justita. Sí, que pasé. Bueno, yo quiero decirle a Franco y a Javierita que como estuvimos conversando en la semana y me contaron algo de los banquetes, por ahí que habían algunos problemitas. Es que tiene mucho gasto si ese es el tema. Sí, es mucho gasto para ella. Entonces, Joyería de Navarra les va a obsequiar las argollas de matrimonio. Gracias. Ustedes no se preocupen de la otra parte que les faltaba. Gracias, tía. Gracias. Hace un abrazo. Vamos a visitar a los nombres. ¡Bravo! Mira, mi amor. Franco. Gracias, tía. Ahí están sus argollas, hijo. Muchas gracias. Para que se den esa platita que les faltaba, ¿ya? Gracias, tía. ¿Qué sentí? Ay. ¿Me desayuró? Sí. ¿Contento? ¿Feliz? Como que se abre puertas, ¿no? Sí. Harta. Una gran ayuda. Los preparativos del matrimonio continúan. Después de un largo viaje desde Cabrero, Franco y Javiera llegan a Santiago para escoger su traje de novios en la Casa Blanca. Aquí, Franco, el novio, me contará de una hermosa y emotiva sorpresa que le tiene a Javiera. De hecho, yo le voy a decir a la novia que hasta aquí que llega usted. Despídase del novio porque usted se va a ir para arriba. Y yo me voy a quedar con el novio acá y con la madre del novio. ¿Y qué le parece a usted que haya llegado a este día? Este día donde su hijo viene acá a probarse el traje. Nunca me imaginé ver esto. Porque sufrí mucho todo un tiempo. Sola con él, usando. Entonces, tengo miedo, Panchito, porque el miedo que se da niña va a poder con todo lo que yo he hecho. ¿Me entiende? ¿Y cómo le damos tranquilidad a tu mamá? No, 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 es que está igual que con el tiempo que lleva me ha demostrado que puede hacer las cosas conmigo. Ya. Siéntase segura conmigo. Yo la voy guiando, yo la voy guiando. Le voy a mostrar a su hijo a la cuenta de uno, de dos y de tres. Eso es hermoso. ¿Cómo se ve? Hermoso. ¿Te gustó? Un galán de cine. ¿Le gusta? Sí. Vamos a ver a su hija. Miren. Mi niño, mi reina. Parece una serena. ¿Qué siente en este instante? Es que me acordé de una persona que me gustaría haberla visto. ¿A quién? Mi papá. Mi abuelo. Es la que le dio como a su hija. Yo sé que él está aquí con nosotros, pero no es lo mismo. Queríamos tenerlo, abrazarlo y que le dijera de mi bonita, mi boncha. Porque así va a decir. Mi boncha. ¿Así es como te quieres ver? Sí. ¿Sí? Sí, acepto. Estamos súper ansiosos con el franco porque vamos a ver si vamos a poder ser padre o no. ¿Para ti es importante? Sí, importante. Sí que ya falta poquito ya. Es importante formar una familia. ¿El franco está ansioso? Nuestro sueño es tener un hijo. Sí. Ese es el sueño. Es el sueño. ¿Casarnos? Casarse y después tener un hijo y formar una linda familia. ¿Qué pasó? Que con la Javi nosotros estamos vivimos unos bailes y estamos preparando un baile entre los dos para darle una sorpresa como a la gente. ¿Ya? ¿Me entiendes? Pero aparte de eso yo quiero darle una sorpresa a ella. ¿A la Javi? A la Javi. Quiero bailar el vals de pie. ¿El vals de pie? Sí. Igual he investigado, he visto videos y tengo uno. No sé si te lo puedo mostrar. ¿El novio parapléjico sorprende a su nueva esposa con un baile? ¿Es todo un sueño para ti? Sí. Y eso piense que igual sería bonito dárselo a ella. Por lo que ha hecho por mí. ¿Y has averiguado cómo poder hacerlo? Hasta el momento no, solo que vi el video que ha tenido como un tipo de apne. ¿Sabes qué? No digas nada. Lo vamos a hacer. Yo me comprometo a ayudarte. Me la pones muy difícil, ¿verdad? Pero me comprometo a ayudarte. Voy a consultar en el canal, voy a hablar con la gente y me comprometo a ayudarte. ¿Tu sueño es estar de pie? ¿Bainar de pie con ella? ¿Y abrazarla? Sí, claro. Después de este emocionante momento, viviremos una situación de muchísima tensión.